Porque nos conocen, nos ofrecen un trato personal y profesional. Mientras compras, conversas, cambias impresiones. Quien no ha cogido un capazo, todo ello fortalece la relación vecinal. Haciendo uso de los establecimientos de Calatorao, apoyas al empleo local y aumentas su riqueza. Mantienes el pueblo vivo, ayudas a que las familias prosperen y creas un entorno digno para vivir. Los comercios promueven la solidaridad apoyando actividades que aquí se celebran. ¿Te importa el medio ambiente? Reduce tus desplazamientos comprando en las tiendas del pueblo. Sea cual sea tu razón, los establecimientos te necesitan todo el año. ¿Qué sería Calatorao sin ellos? Calatorao sin los informe del área. Calatorao sin más. ¿É las limitaciones que se necesitó?